Esto es el nuevo ASUS ZenBook, el MX500, ¿de acuerdo? Es el primer portátil que reproduce 4K, pantalla 4K y además táctil, ¿no? Estamos hablando que es un portátil con todas las características de un portátil donde puedes reproducir 4K y utilizarlo como pantalla táctil, además de como ordenador de escritorio. Cuenta que toda imagen es mucho más nítida, ¿de acuerdo? Además, este ordenador lleva un programa que la imagen todavía la aviva más, es decir, los colores que son vivos todavía los aviva más. Eso hace que la imagen y que el ver la imagen, tanto de un vídeo como de una estática, sea mucho mejor. Procesadores, estamos hablando que es un i7, gama alta, lleva una gráfica dedicada también de 2 GB para que pueda trabajar y reutilizar para ver 4K. Y claro, cambiamos también en estética, como se puede ver, además lleva los altavoces cuando los loosen, estamos hablando de un modelo muy alto. Y que además este es el, este viene desde Taiwán, el avión, o sea, vino en el avión de Taiwán y se presenta alguno de los que vamos a presentar aquí.